Oh wow, mi reina, ahorita vamos a cantar esa canción, y la vamos a cantar de la lua para que usted y yo sana una recuperación esta noche, pero que chiva que usted y yo esta noche a venir eso conmigo, gracias. Tras la muerte de la escampeona mundial de patinaje, Luz Mary Tristán, su hija, Valeria Tristán pidió a Karol G que le dedicara dos de sus canciones más icónicas al atleta. Ante esto, la artista colombiana respondió y causó sensación en redes sociales, quédate y conoce todos los detalles de este sentido homenaje aquí en Colombia Fans. El más reciente concierto de la bichota tuvo lugar en la ciudad de Miami, donde se realizaron dos fechas en un solo fin de semana, al cual asistieron miles de espectadores que corearon cada una de las canciones interpretadas por Karol G. En este último show que realizó Karol G en Miami, se presentó un emotivo momento que quedó registrado en video y es tendencia en las redes sociales, el cual causó conmoción entre los asistentes y la misma bichota logró emocionarse. Y es que una de las hijas de Luz Mary Tristán asistió a sus dos conciertos y le hizo una petición a Karol G de dedicarle dos canciones a su mamá que está en el cielo. A través de su cuenta de Instagram, Valeria Tristán, hija de la espatinadora colombiana Luz Mary Tristán, compartió varios videos a través de las historias de la red social, en la que mostró el emotivo momento en el que Karol G le dedicó las canciones a su mamá. En el primer concierto se puede ver el momento en el que Valeria Tristán se encuentra entre el público mientras presencia el concierto de Karol G. Allí sostenía un letrero en el que pedía que le cantará a su mamá Luz Mary Tristán. La cantante paisano pasó inadvertido este mensaje, vio el letrero de Valeria y le dijo, Ay Reina, que ese es el letrero tan chim, mientras señalaba a la joven en medio del público, por lo que todos empezaron a aplaudirle muy emocionados. Después, al otro día en el siguiente show de La Bichota, Valeria Tristán volvió a asistir al concierto, y esta vez logró obtener por un mayor tiempo la atención de Karol, quien recordó haberla visto con un letrero similar el día anterior. Mientras me curó el fora, ay, no puede ser. ¿Usted vino ayer? ¿Usted fue la que tenía el letrero con Oshia? ¿Usted me hizo ese momento muy especial? Ella tenía un letrero ayer que decía, Karol, dedícale Oshia a mi mamá que está en el cielo. Ella que está ahí. Ella. Y hoy, las otras letreras que dicen, Karol, dedícale, mientras me curó el fora, a mi mamá que está en el cielo. ¡Ni una más! ¡Oh, guau! ¡Mi reina! Ahorita vamos a cantar esa canción. Y vamos a cantar de la alma, que sé yo, sabemos el corazón esta noche, pero qué chiva que se en esta noche ha venido a eso conmigo. Gracias. ¡Qué neta! Después de que Karol le dedicara esta canción a los Mer y Tristán, la cantante Paisa se bajó del escenario y abrazó a Valeria. ¡Oh, guau! 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 en las redes sociales y los usuarios aplaudieron el gesto que tuvo Karol G con la hija de Luzmere y Tristan, quien perdió su vida en manos del que fue su pareja sentimental. Valeria Tristan contó en una entrevista que su mamá era muy fan de Karol G, eso fue lo que le impulsó a pedirle a la cantante que interpretara en nombre de su mamá las dos canciones que más le gustaban. Confesó que ese fue un momento muy especial para recordar a su madre, luego de conocer este sentido homenaje de Karol a Luzmere y tú qué piensas, qué sientes al ver la reacción de la bichota frente a la solicitud de Valeria para cantarle a su mamá, escríbenos tu opinión en los comentarios, recuerda darnos me gusta, suscribirte a nuestro canal y compartir en tus redes sociales, nos vemos luego.